bueno lindo suculento y bendecido día hoy no les vengo a hablar de mis suculentas preciosas que tienen reproducción por hoja que es mi bella lola que tienen increíbles colores y muchos hijos y que tienen las uñitas muy pintaditas no hoy les vengo a hablar de suculentos platillos de cuaresma estos son los morrongos de sonora empanizados con canela y azúcar y saben a churro deliciosos los favoritos de mi marido y estas son las torrejas de zacatecas con miel de maguey dice mi marido que yo en lugar de apellidarme ceja estrada debería apellidarme contreras porque mis favoritos son estos las torrejas de miel y siempre estamos contreras él y yo ah bueno pues ya te puse tu lechita para que comas bueno ok hoy nos visitan fraya miguel y los niños entonces como la uno les gusta uno unos y otros otros pues si se de los dos bueno provechito amor muy rico muchas gracias sancho ahorita te traigo tu café con leche café y té muy bien bye 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 bye